Nombre y cargo, por favor, Padre. Mi nombre es Padre Emilio Paz Ríos, soy el rector del seminario, el director del diaconado permanente en la diócesis de Nuculario. Padre, este próximo fin de semana, el domingo, se estará celebrando el Día del Seminarista. ¿Hay alguna actividad que van a realizar aquí a nivel local? Claro, mira, todo el mes es la jornada a favor de la oración por las vocaciones sacerdotales y la jornada a favor del Día del Seminario. Ya empezamos en las parroquias de fuera de la ciudad. Y este fin de semana empieza la preparación aquí en la ciudad, en todas las parroquias, para que el día 28 de febrero celebrar el Día del Seminario. Las parroquias de aquí de la ciudad que llamamos sede, de la diócesis. Entonces, ya a partir de este fin de semana vamos a estar promoviendo. El lema es, hoy necesitamos de ti, mañana contarás con nosotros. Entonces, ese es el lema de nuestro año. Vamos a orar, sobre todo esta semana, por las vocaciones. Va a haber un encuentro vocacional el próximo 20, el sábado, en el seminario, a partir de las 10 de la mañana, para varones, para chavos que quieran, que tengan inquietud por la vocación sacerdotal. De tal forma que el siguiente domingo, que es el 28, pues ya se celebra la jornada, el Día del Seminario. ¿Existen algunos requisitos que deban cumplir los jóvenes interesados? Fíjate que ahorita lo que estamos pidiendo es que haya una pequeña inquietud. O sea, la edad es de 15 años en adelante, pueden ser más pequeños de secundaria, pero básicamente es que tengan cierta inquietud por el sacerdocio. ¿Para qué? Para que de ese brote que hay sigan interesándose, les demos información, les mostremos de qué se trata. Entonces, esta inquietud, que es como una pequeña llamita, se siga agrandando, ¿verdad? Pero sí necesitamos que haya una inquietud inicial, no es únicamente un retiro, por ejemplo, no es nada más, vamos a ver qué hay, no, sí es una inquietud inicial en los muchachos. ¿Es lo que se llama un preseminario, padre? No, todavía no, el preseminario es hasta el verano. Ahorita nada más estamos haciendo promoción y tenemos ya grupos de proceso, por ejemplo, ahorita hay 12 muchachos que están perseverando desde septiembre y que tienen esa inquietud cada vez mayor, de tal forma que en el verano puede ser que le respondan al señor queriendo entrar al seminario y viviendo un preseminario, como una preparación antes de entrar. ¿Actualmente cuántos seminaristas tiene en Nuevo Laredo? Ahorita tenemos 18 seminaristas, es un número esperanzador, la mayoría son del mayor, la minoría son del seminario menor, de prepa, de universidad, pero sí son 18 en total. Padre, los jóvenes interesados, ¿dónde pueden, qué teléfono, en qué lugar pueden tener más información? Sí, los interesados es al 712-2409, el seminario menor está en la calle Pino Suárez y Leona Vicario, Pino Suárez 1455 y el correo electrónico es seminario de novolaredo.com con el padre Gustavo, con el padre Miguel, servidor. ¿Algo más que gusta agregar, padre? No, pues animarnos, ¿verdad? Yo creo que la visión hoy es optimista, nuestro número de seminaristas es esperanzador comparado con otras iglesias diosesanas, hay que seguir promoviendo sobre todo la vida cristiana para que desde ahí surjan los futuros sacerdotes. Entonces, más esperanza que desánimo, ese es nuestro elemento. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.